En cuanto tenga la propuesta meticulosa, el plan de acción y la propuesta financiera, voy a hablar con autoridades del Partido Nacional, del Partido Colorado, obviamente con las autoridades del Frente, porque el problema es que estando un banco oficial chino que financia y todo lo demás, los chinos necesitan la garantía del Estado y quieren hacer las cosas de gobierno a gobierno. Y nuestra legislación no es muy favorable a ese tipo de cosas. ¿Una especie de asociación público y privado? No, no, son decisiones que hay que tomarlas, pero las tiene que tomar el sistema político, porque si entramos en el camino de la licitación, puede ser que estemos dos o tres años discutiendo y apelando y todo lo demás. Y bueno, yo no puedo tomar solo esa decisión, pero creo que el país la tiene que tomar globalmente. Porque preparar una cosa de esta lleva años de discusiones. Yo quisiera dejarle al gobierno que viene un camino que está iniciado y que después siga.